En el marco nacional del Día Nacional del Glaucoma, les queremos recordar la manera correcta de prevenir este padecimiento que puede provocar a la larga ceguera. Es un padecimiento silencioso que afecta sobre todo, nos interesa mucho que sepan que los mayores de 40 años que tengan familiares con algún padecimiento de este tipo, pueden tener glaucoma y es una enfermedad que no da molestias. No baja la visión, solamente disminuye el campo visual y esto es muy difícil que alguien sepa de qué se trata y lo perciba. Entonces, les quiero mostrar esta imagen, esto es un nervio óptico. Cuando tenemos un nervio óptico, nosotros le llamamos una gran excavación, esto nos debe hacer pensar en que el paciente tiene glaucoma y debe ser revisado en un servicio ophthalmológico para detectar el padecimiento y tratarlo en caso necesario. Es importantísimo que todos los pacientes mayores de 40 años tengan por lo menos una revisión en su vida. Si se descarta esta posibilidad, pueden estar tranquilos, pero si son diabéticos, si tienen miopía o si tienen familiares con este padecimiento, es importante una revisión ophthalmológica. El Hospital General Parres tiene este servicio de ophthalmología y los invitamos a que acudan a su centro de salud y soliciten una atención médica apropiada.